Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, ¿de dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Yo soy de Torcha, yo soy vulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo van mis super tigres contra Santos en su debut del presente torneo? Pero quiero que le des la bienvenida a nuestros invitados. Dicen ellos que tienen COVID, pero hicieron la chamba y se están conectando. Los tenemos en transmisión remota. ¡Chuy! ¡Chuy Pechofrío! ¿Cómo están? Bueno, ahorita es el Pechofrío, pero vamos a ver qué apodo sale el día de hoy. ¿Cómo estás, Mario? Adelante, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosa. Una. No creas que se nos pasan tus participaciones, aquí tengo una encomienda muy importante que me dejó mi compadre Chuy, y es contarte tus intervenciones en el programa de hoy, y el día de hoy ya tienes la primera mi querido Mario. Gracias, buenas noches, ¿qué tal Chuy?, ¿cómo estás?, ¿cómo andas?, ya me dio entrada Mario, ya puedo hablar, porque luego me regaña su gente que dice que no, que lo dejemos hablar, pero hoy está muy nervioso, ¿cómo están muchachos?, buenas noches, pues lamentablemente sí, es inevitable a veces hasta cómo te cuidas, y a veces al extremo estamos con COVID, tanto Mario y yo, que ya más o menos platicamos y fueron diferentes contagios, en mi caso no tengo ningún síntoma, Y en el caso de él, ahí lo ven, está un poquito dañado, se ve, no está crudo señores, él está un poco dañado nada más, y bueno, dando pie a todo esto, veo sangre joven en la mesa, veo sangre neutral, y platicar acerca de todo lo que viene con rayados, porque viene pesadito y vienen problemas para rayados desde el partido, y lo que ha pasado a lo largo de estos días, que le hemos estado dando seguimiento, ahorita el partido de Tigres, que está llevándose a cabo, en televisión abierta, por cierto, este, pues, no, tendrá su ni buenas noches del partido, entonces, ¿qué?, estos temas, empezamos a darle. Adelante señores, tenemos un video del entrenamiento de Tigres del día de ayer, pero antes de empezar con el video, saludo a mi querido Henry, ¿cómo estás? ¿Qué onda Rodro? Buenas noches, buenas noches, hincha, caler, compañeros que están a distancia, un gusto saludarles, por fin, el fútbol está de regreso, en algunos aspectos no se depende en seguir decepcionando, en otros no decepciona, en seguir dando sorpresas, hay gente que piensa que al día de Nevis ya le queda corta a las chivas, porque ganaron 5-0, imagínate, este, pero, pero bueno, ojalá y Tigres ganen esta noche, que al menos uno de los dos equipos regimontanos siempre a lo mismo compromiso. Es todo, es todo Henry, yo no sé por qué no te trae la camisa de los Tigres ya de una vez, vienes disfrazado, desrayado, pero en realidad, muy en el fondo, tu corazón es tigre, dicen que no hay tigre que no sea rayado, es que ante todo regimontano, ante todo regimontano, lo mejor, lo mejor de Monterrey, la verdad es que es la suma de los dos equipos, yo creo que cualquier persona que venga de fuera de México, que venga de intercambio a Monterrey, de estudios, o de trabajo, lo que sea, se va, sí o sí, con una camisa de Tigres o de rayados. Y más de Tigres, ¿no? Que ya, el día de ayer entrenó, Roro, ya nos comentabas que el día de ayer... Ayer entrenó Tigres, ya pensando en el partido de hoy, que ahorita en este momento están jugando, va 0-0 en este momento, y tenemos la alineación, ahorita estamos viendo el video, por favor, hincha, coméntanos la alineación. Sí, sin duda alguna, es algo que causaba mucha expectativa, ¿no? Por esta integración de Jesús Angulo y de Sebastián Córdoba, que sí, los vemos en la alineación titular, muy diferente al estilo que tenía el Tuca Ferretti, que llegaba alguien y tenía que ganarse su titularidad en el cuadro, ¿no? A pesar de que llegaban con buen cartel, aquí venían a ganarse su lugar, no así con el piojo, que nos pone a Nahuel Guzmán en la portería, Carlos Salcedo y Sánchez Purata, lo que ya veníamos diciendo, Sánchez Purata, que iba a jugar de titular este partido en la central. Por un lado, el Chaca Rodríguez, que bueno, pues, creíamos que Jesús Angulo venía a hacerle competencia, pero miren, ya los vemos a los dos en la alineación, Jesús Angulo por el lado izquierdo, en la contención Guido Pizarro y Juan Pablo Bigón, Sebastián Córdoba por el lado izquierdo y Florian Tubán, el campeón, Dumont, por el lado derecho, con Carlos González y André Pierre Guignac arriba. La sorpresa, que ya lo veníamos comentando, es que no está Carioca en este cuadro. Mira, hay dos puntos interesantes. En esta semana, Mauricio Duener se aventó una declaración bastante específica, un punto importante, donde él dice que a partir de las nuevas contrataciones que está buscando Tigres, todas las contrataciones tienen que ir con la firma del técnico. ¿Por qué? Porque los jugadores, a final de cuentas, son activos del club y no quieren que los jugadores, que a final de cuentas son piernas, se terminen devaluando. Por eso ahorita estamos viendo... Imagínate que lo hubieran tenido ese gesto al toca. Por eso ahorita estamos viendo que tanto Jesús Angulo y tanto Córdoba están jugando. ¿Por qué? Porque son las últimas contrataciones que hizo Tigres, también considerando a Bigón, porque en su momento cuando llega Bigón, se manejaba si podía o no ser ese jugador que tuviera la continuidad y se le terminó dando. Y un punto... Bigón sí se le ganó, o sea, Bigón no vino y se le regalaron. Bigón vino con trabajo, con los pocos minutos que le daban de cambio, con buenas actuaciones, poco a poco le dieron la oportunidad y de ahí, una vez que se hizo la titularidad, no le devolvió. Y ahora, si ustedes ven la alineación... Bueno, lo que yo les comentaba es que Carioca no lo alinean por la cuestión de que parece que está siendo negociado a Brasil, él está negociando con Brasil. Y ahorita acabamos... Yo creo que se acaba la polémica con... ¿Perdón? ¿Con Salcedo? Sí, con Salcedo acaba la polémica porque está alineando el titular y por protección, quizás Tigres no debería haberlo alineado, aunque si él se va, se va a la MLS, que la MLS todavía no está activa. Entonces, pues ahí acabamos matando con una polémica, pero la otra persiste. Y yo, a mí me dolería mucho que Carioca, un jugador de ese calibre, se fuera, pero parece que él quiere irse. Entonces no podemos detenerlo, estamos de acuerdo. Compañeros. Fíjate, últimamente Carioca había estado en la postura que él, si no era titular o si no él no tenía participación, él se quería ir. E incluso vimos este tipo de, no achaques, pero sí situaciones incómodas dentro del plantel desde el Tuca Ferretti, que Carioca ahí traía una serie de molestias. En este partido, Carioca no está alineando y Tigres tiene que modificar el esquema porque sabemos que durante el torneo pasado a Tigres le gustaba mucho jugar con línea de cinco, jugando con Pizarro como líbero, los dos centrales y los dos carreros. Ahorita cambia la línea de cuatro, tiene que sentar a Carioca por este tema que tiene personal y tiene que jugar con Pizarro en medio campo junto con Bigón y vamos a ver si el Pizarro en medio campo no te limita mucho en el dinamismo del equipo porque era algo que a Tigres desesperaba muchísimo a la afición, que jugabas a 30 kilómetros por hora estando Pizarro en el medio campo, lo quitabas y lo ponías atrás y Tigres tenía más dinamismo. Yo no sé a quién engañan con esta alineación, sabemos que Pizarro actuaría como un quinto central que se cargaría un poquito cargado a la central y que daría más salida a Jesús Angulo y al Chaka Rodríguez, porque así es como juegan este tipo de jugadores, Jesús Angulo y el Chaka Rodríguez dándole salida por los costados y quedándose un poco retrasado Guido Pizarro. No sé, eso es lo que yo veo en esta alineación. De hecho, en la práctica ahorita Guido está de central. No sé, ¿qué opinas tú, Caleb? Bueno, estábamos casados antes en el torneo anterior que con un Pizarro y con un Carioca en el medio campo y como mencionabas, Vigón se ganó su lugar. Ahora con lo de Salcedo, Salcedo mientras para mí siga alineando y siga demostrando los buenos talentos que él tiene, digo, de repente sus fallas, pero para mí que va a demostrar un buen partido. Yo no espero sorpresas ahora con el juego contra Santos. Tigres trae un buen ritmo, cerró con un buen ritmo. Si no clasificó la final, el tono pasado fue por 15 minutos de algún error de Miguel. Pero la alineación que ha presentado hoy el Piojo, para mí no debe tener ninguna sorpresa. Ya lo extracancha. Fíjate que lo que me dio gusto de la alineación fue ver al Chaka Rodríguez porque según tenía entendido, por ahí se decía que Chaka quería salir del equipo y se manejaba la posibilidad de que Tigres lo iba a sentar porque no quería tener activos a jugadores. Que esa es una práctica que le han hecho a muchos jugadores en tiempos pasados. Pero me dio la verdad muchísimo gusto ver al Chaka en la titularidad. Para mí eso me da garantía de que Miguel Herrera está poniendo los mejores elementos. No estoy del todo convencido de Sebastián Córdoba. Estoy más convencido de Angulo, que se lo ha ganado trabajando en fuerzas básicas que de Córdoba, que viene de un intercambio y en automático se la dan. Pero ver al Chaka Rodríguez, a Salcedo incluso, que tiene más altos que bajos. Sus bajos muy bajos, la verdad. Pero es muy constante mientras tiene buenas actuaciones. Tigres debe de ganar el partido. Tiene sus mejores elementos. Ahora, hay un detalle que se nos está pasando de largo que Tigres todavía está buscando un jugador, un refuerzo. Se había manejado el caso de Nino, el jugador brasileño. Tigres sí está buscando un refuerzo y Rayados ya no. Y Rayados va la... No, está bien, está bien. No le das gasolina, hombre. Ve ya la sonrisita acá, malévola de Chuy. No. Nada más escucha Rayados y las sonrisitas y el joker. Es que de verdad que da risa a esta institución. O sea, de verdad que me estoy tomando más en serio a Cenex que a Fensa. Ahora, se estaba manejando el nombre de Nino, ¿cómo se llama? Nino, el brasileño, el defensa, que se lo pelearon el Cruzeiro y... A ver, ¿recuérdame? Nino, Nino, Nino. Vamos a dejarlo como Nino. Bueno, lo dejamos como Nino. Ya se estaba manejando, incluso que había un video de presentación, se les termina cayendo la contratación y tienen que buscar o tienen que reiniciar las negociaciones con otro tipo de jugadores porque ya les quedan 15 días para poder hacer una contratación si no se cierra el mercado y se la van a tener que jugar así. No creo que Tigres se quede así como está. Tigres va a terminar buscando porque ya han puesto las semillitas en algunos. Faltan dos. Una va a ser, dícese un europeo, dícese un sudamericano y dícese una jugadora para femenil, una jugadora que juega en Estados Unidos, buenísima, ya la vi, buenísima. Si es esta chava de 20 años... Oye, buenísima la jugadora o buenísima de técnica. ¡Eh, eh, eh! No, no, pero yo estoy hablando fotopolíticamente, se llama Mía, 20 años, físicamente es despeorizado, pero tú la ves jugar y es para la tribuna. O sea, realmente gambetera, le gusta mucho, la gambeta le gusta mucho ofrecer el balón y hacer jugadas, es tipo lo que le gustan los Tigres, básicamente. Oye, Chuy, te voy a hacer una apuesta. Está diciendo, físicamente, y me saliste... Yo no estoy hablando fotopolíticamente, porque yo no estoy hablando fotopolíticamente. Oye, yo pensé que me siguen piernas largas, piernas torneadas, este, color de piel, ¿sabes? Con el cabello chino, por favor, hombre. Esa cuenta como dos, Mario, porque te prendiste con ese comentario. Oye, Chuy, yo te hago una apuesta. Yo te apuesto a que Tigres, antes de que Rayados se vaya al Mundial de Clubes, tiene tres contrataciones nuevas, que Rayados ninguna. No, no, no tenemos que apostar, lo sabemos. Lo sabemos. Y ahora sí, te puedes descoser. Yo me sigo preguntando, me sigo preguntando, ¿de qué lado está Henry? No, a ver, yo estoy del lado de que me está haciendo las cosas bien. Pero bueno, vamos a continuar. A mí lo que me gusta es el fútbol. Lo que nos gusta hablar, ¿no? De fútbol. Se llevó a cabo la jornada uno, el fútbol mexicano, y Rayados, como ya lo comentaban, Rayados, pues empató, y por ahí Chivas también, un 5 a 0, no sé, si quieras comentar los resultados, mi querido Caleb. Bueno, empezó la jornada en San Luis, donde recibió en la Pachuca, y les ganaron 0-2, y luego allá en la frontera de Ciudad Juárez, en Necaxa, perdió ante el equipo del Tuca, como lo extraño, ¿no es verdad? ¡El Tuca! Y allá en Puebla, en la América, empató, empatito, un enojo de Solari, ahí que estuvo hoy medio curiosón. Oye, con la polémica de su expulsión, ¿eh? Muy polémica, se prendió como todo tan sereno el señor, y ya está todo lo mexicano. ¿En jornada uno contra el Puebla, vato? A mí lo que me dio risa fueron los comentarios de Miguel Herrera, de si, no, si me hubieran expulsado a mí, era, este, ¿qué decía? Polémica nacional, ahí calma. Que Solari siempre alega que con ese árbitro siempre les va mal, siempre. Entonces, ya fue la gota que ramó el vaso, ya fue... Ya está probando las mieles del fútbol mexicano. La América llorando por los arbitrajes. Bueno, el Rayaz, no sé qué dijo ahora el pretexto Zaguirre, pero bueno, 0-0. Pero... Justamente lo que dijiste, el pretexto Zaguirre. El pretexto Zaguirre, siempre sale con una cosa. Que cabe mencionar, ¿eh? 87 millones de euros siendo la nómina más cara del continente americano, versus 21 millones de euros, la segunda nómina más barata del fútbol mexicano. Yo quiero saber... Y te alcanza para un 0-0. Y de local. Y arrancando el torneo de local con tu afición. O sea, pero bueno. Y así quiere empezar en Palmeiras. Ahorita nos extendemos más de este tema, porque yo creo que Roderick tiene mucho de qué hablar respecto a este partido. ¿Cuáles son los resultados? Son los resultados que le hacen mucho daño al fútbol. Cruz Azul, ya inicié ganando a los Cholos en el Azteca. Y los Pumas sorprendiendo a un Toluca con nuestro ex Leo Fernández. ¿Qué sabe qué pasó? Bueno, Pumas aplastó al Toluca. Y las Chivas vapulearon a los cañoneros de Mazatlán 3-0. Y ahora recientemente, en este momento, que están jugando a mis tigres contra La Laguna. Hay algunos puntos que destacar de la jornada número uno. Producción, ¿me pueden poner otra vez la tabla? Por favor. Oye, yo acabé de destacar que, fíjate, Pumas, empezó el torneo. Si eliminas el último partido en donde los eliminaron, Pumas empezó donde se quedó. Mira, de los partidos que vimos en la jornada número uno, está el de Juárez contra Necaxa, que Juárez gana dos goles a uno. Y el Tuca Ferretti logra su triunfo número 500 en el fútbol mexicano. Una racha bastante interesante. Y no cualquiera lo puede llegar. Y sabemos que el Tuca Ferretti es el único entrenador en la Liga MX que jamás ha sido despedido a mitad de torneo. Siempre ha terminado los procesos. El caso de... ¡Bendito Volleyfoot! El bendito Volleyfoot. El caso de Puebla contra América, lo más rescatable, o sea, a final de cuentas, o lo más llamativo fue la exposición de Santiago Solari, que se estaba manejando, que iba a ser de uno a ocho partidos, terminaron encascatándole nada más un partido. Pero no sé si ahí el América pesó a final de cuentas en la federación. El caso de Pumas contra... América pesando en la federación. Oye. ¿Cómo crees? El caso... Es una especulación. El caso de Pumas contra Toluca, que fue la bienvenida de nueva cuenta a Nacho Ambrís, que tanto se estaba manejando el proceso de Toluca con el regreso de Leo Fernández al equipo. Y bueno, Pumas se los vacuna cinco goles a cero. Y Chivas, que le bastaron tres minutitos para definir el partido contra Mazatón. Un paréntesis, mi estimado. Pero esos dos resultados, Robro, le hacen mucho daño al fútbol mexicano. Esos dos resultados. Porque esconden las carencias y eso no es lo que va a pasar en la temporada. O sea, Chivas no va a volver a golear. O sea, no va a golear así. Y Pumas tampoco. Porque no hicieron otra implantel. Fue sorpresa del fútbol. Le hacen daño al fútbol a sus resultados. Pero ya estamos acostumbrados a que eso pase, Micho. Estamos acostumbrados a que eso pase constantemente. Hay unos que ganan la primera jornada y ya son superlíderes, se creen la planadora y ya se están viendo en el Mundial de Clubes. Si lo hubieran ganado, ahí te encargo. Ahí te encargo que no se hubieran callado. ¿Sí o no, Mario? Oye, Pechofrío ya quiere tener otra participación. Yo te lo comenté el día que aplastamos a los correcaminos. Esos son los últimos 12 goles que vamos a meter en torneo. El sábado no. Lamentable, la verdad. Ninguna... Nada de claridad. Nada de un sistema, insisto, definido. O sea, la verdad ya ver al Monterrey ya no ilusiona, sinceramente. Estar confiados en Funes y en Janssen, trae la pólvora mojada de esos muchachos. No sé a qué se deba. No sé si necesitamos ya renovar algo ahí. O lo vemos, pero menos no se ve de ida dentro del directivo. Es que sabes cuál es el problema. Lo que se tiene que renovar es lo único que no renovar. ¿Se ha conectado Pechofrío o es ese sepiboy que está llorando? Oye, lo único que me queda claro es que después de 15 segundos de comentario de Mario vale doble. Y luego a los 30 segundos vale triple. Entonces ahorita ya tengo cuatro participaciones. Oye, porque ojo, Mario, el programa pasado se quedó corto de la marca. Estaba estipulado en el contrato de que tenía que tener 30 participaciones y llegó a 26. Y luego con lo de la cuñada. Alexis, ¿dónde estás, Alexis? Estoy con la de mi cuñado. Ese contó como siete. Bueno, volviendo al tema de los rayados y dándole bola a Rodro. A ver. El partido, como dice Mario, yo lo comenté. Echar todo el frente. Muchas llegadas. Ya en el colmo, con todo respeto con el Mori, que se cae a solo. Este, lo mejor del partido, extremadamente Campbell, el cual no estaba proyectado para esta temporada. Dubán Vergara, entre azul y buenas noches, no, 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 no lo vi, pero lo mejor fue Campbell. Sí se falló mucho y creo que el portero de Querétaro nos dio una muestra de que viene y viene bien. ¿Ok? Pero las circunstancias del partido que no se le hagan en Querétaro cuando es en Monterrey, eso sí, eso sí pega. Eso sí es importante. Y lo que va a desencadenar el tema siguiente, que es la convocatoria para el Mundial de Clubes. Muy bien. Y la convocatoria de las elecciones. Muchachos, háganse la rara. Sí, sí, lo que ya comentaba, Chuy, recientemente se acaba de dar a conocer que Maxi Mesa y el Sabandí Jandrada pues van a ser convocados a la selección argentina y esto podría complicar la situación de rayados rumbo al Mundial de Clubes. Imagínate. Va a beneficiar los pretextos para que ya no tenga que haber una buena rendición de cuentas porque para nada se tiene que involucrar una preparación con visión anticipando todo este tipo de cosas. El tema 4 y tema 5 vienen de la mano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se da la convocatoria de Maxi Mesa y Jandrada que mucha gente o muchos medios ya lo están dando como un hecho que van a ir a la convocatoria final y van a estar para el partido de las eliminatorias. Ahorita por temas de COVID los equipos están dando una prelista de 50 jugadores y ya de esa prelista hacen una selección y regresan a 15. Monterrey está en un serio problema si está en un problema por la cantidad de jugadores convocados que tiene ahorita son 14 jugadores convocados que a final de cuentas ves tú las convocatorias ves la cercanía del Mundial de Clubes que va a ser Monterrey empieza participación el 5 de febrero y las eliminatorias son el día último de enero pueden atender a la convocatoria de la selección y luego viajar a Qatar si lo pueden hacer pero va a ser muy complicado yo en lo personal las selecciones nacionales tienen tienen prioridad ya lo dijo FIFA que la misma FIFA se está disparando en el pie porque te está diciendo que tienes que poner que tienes que darle la prioridad a las competencias oficiales de FIFA bueno el Mundial de Clubes es una competencia oficial de FIFA y lo acomodan con partidos eliminatorios de FIFA y todo esto se da por el despapalle del Mundial que es en noviembre que eso te termina moviendo todas las fechas y si tú quieres darle si tú quieres darle la seriedad a una competencia oficial como lo hizo el Mundialito de Clubes ¿por qué pones eliminatorias con fecha FIFA exactamente en esas fechas? ¿sabes qué regalo le daría yo a la FIFA y a Rayados les diría préstenme a una persona de la FIFA y a una persona de defensa les voy a decir a ver hagan un Excel este Excel empieza en el 2022 y termina en el 2032 y tú FIFA vas a poner todas las fechas FIFA que tienes desde ahorita hasta el 2032 incluyendo Mundiales de Clubes y te encargas de que no se empalmen y tú FEMSA vas a poner aquí todos tus jugadores y vas a poner año tras año todos los que tienen posibilidades de estar convocados en cualquier competencia de FIFA para que sepas cuándo no los vas a tener y en base a eso tú FEMSA hace una buena planeación así literal guíate de un mendigo Excel y tú FIFA hazle un favorcito al mundo y literal de un Excel de 10 años arreglales los problemas a todos los equipos de fútbol del planeta ahí está ahora sí que el consejo de Henry para la directiva rayada descarguen Excel hombre descarguen un Excel y ya con eso van a resolver todos sus problemas ¿cómo no pueden hacer una buena planeación de verdad? yo entiendo que FEMSA es una empresa impresionante en hacer dinero ve el imperio que tienen Oxxo ya se patrocina en la Fórmula 1 en dos equipos y de verdad este es el nivel de plan imagínate si hicieran buena planeación lo que pudieran hacer eso es lo que me da tristeza que tienen a pura gente que no sabe ni qué está haciendo haciendo lo mejor que pueden y esto es lo que les ha alcanzado y cabe decir que es mucho pero si ese es todo el potencial con estos errores garrafales en otras palabras con toda esta área de oportunidad para mejorar imagínate cómo podrían estar de mejor aquí el problema Henry es que no tienes tanto margen de maniobra porque no puedo espérame si no tienes ambición y sueño no puedes planear con FIFA ¿por qué? porque te cambia las reglas y te cambia la jugada de un momento te planeas de esta manera si yo soy reyados planeo que FIFA es una entidad inepta que no sabe planear igual que yo y asumo que ellos a diferencia de yo no van a cambiar no van a aprender pero yo si puedo mejorar ahora entonces esto empiezo a presupuestar estas estupideces de la FIFA no pero a final de cuentas Monterrey tiene el 75% del plantel justificalos justificalos tú no puedes tú me das problemas y yo te doy soluciones y me estás describiendo más problemas y te doy soluciones y me estás describiendo tú no puedes planear con FIFA ¿por qué? claro que sí no puedes planear con FIFA porque primeramente cuando fue el Mundial de Clubes cuando se programó el Mundial de Clubes te dicen tú tienes la prioridad del Mundial de Clubes porque es una competencia oficial y luego te vienen a encasquetar partidos de eliminatorio mundialista exactamente las mismas fechas ¿cómo planeas si originalmente tú tenías el Mundial de Clubes ya pactado con una fecha establecida y después FIFA te viene a encasquetar las eliminatorias ¿ya ha hecho eso anteriormente FIFA? nunca lo había hecho y lo empezaron y lo empezaron a hacer ¿tanta solución para nomás querer el tercer lugar de Clubes en el Mundial? digo solo subcampeones acá es que los está justificando por adelantado imagínate después de que Tigres en una sola participación llega a una final y queda en segundo lugar en el Mundial de Clubes imagínate cómo le pusieron la vara rayados es que se le están alineando los astros para decir tenemos todas las excusas perfectas son culpa de alguien más del destino de los astros no es de nosotros es de alguien más es de fuerzas superiores nada más te mencionamos el caso de Maxi Mesa y el de Andrada ¿cuáles son los otros jugadores que podrían perder rayados de ser convocados a sus selecciones? lo tenemos en pantalla la lista de los jugadores que Monterrey va a tener con peligro de convocatoria porque son 14 los jugadores después de esto yo quiero preguntarle algo a ustedes como rayados porque en serio en serio en serio en serio ya me dijiste que sí esto es una situación que va a preocupar a rayados saludos al productor esto es una situación que va a preocupar a rayados pero aún así imagínate que se le sumen ya no digo los 14 jugadores que acabas que como tú dices Rodro con 10 jugadores más que sean convocados a su selección 5, 2 los que quieras mira aquí hay un problema serio en toda esta situación para el mundial de clubes FIFA te exige que convoques a 23 jugadores si Monterrey tiene que ceder a los 14 jugadores que no no van a ceder a los 14 porque ni Maxi Mesa ni Andrada van a ir a la selección argentina Estefan Medina es el otro que también Estefan Medina Maxi bueno en este caso Maxi Mesa Andrada Sebastián Vegas Estefan Medina Cachorro Mont a ver bueno nos guiamos con las imágenes ahorita Estefan Andrade Maxi Mesa que yo prácticamente se los adelanto no van a terminar en la convocatoria final de la Argentina nada más ahí quieren hacernos la maldad Sebastián Vegas por Chile adelante Estefan Medina por Colombia va o no va Celso Ortiz por Paraguay son posibilidades adelante Joe Campbell con Costa Rica y eso si van César Montes Erika Aguirre Héctor Moreno van con selección mexicana eso es un hecho adelante Jesús Gallardo Luis Romo y Ponchito González que Ponchito González es una posibilidad se estaba manejando por la para darle oportunidades en este en esta nueva etapa de la selección mexicana no ha sido no ha sido convocado últimamente pero se está manejando que puede ser convocado en esta ocasión adelante Rodolfo Pizarro la veo muy complicado ahí sí no sé dónde salió Rodolfo Pizarro para la selección y Rogelio Funes Morio perdidos son seis que mencionaste tú que son un hecho seis que son un hecho de la selección mexicana no quisiste confirmar confirmar a lo mejor por ahí Joe Campbell Estefan Medina Joe Campbell mira Celso Ortiz la veo complicada pero lo que es si quieres apúntale Joe Campbell Sebastián Vegas Estefan Medina Cachorro Montes Héctor Moreno Gallardo Funes Mori ahí van siete Luis Romo ocho siete ocho 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 confirmas que tú dices sí sí van eso es un hecho ok sí porque lo de Ponchito y lo de Pizarro no sé quién ahí en redes sociales también andan difundiendo estas listas que están muy voladas para mí mira yo desde ahorita te digo no te sorprendas si en el mundial ves a Rodolfo Pizarro y a Chicharrito no te sorprendas bueno y primero primero a ver si se clasifican en el mundial y dos a ver si no nos nos dejan sin mundial bueno ahora pero un escenario hipotético que estos 14 jugadores incluyendo a Pizarro que no Pizarro no va a ir pero incluyendo a Pizarro la FIFA te pide para el mundial de clubes que tú tengas un registro de 23 jugadores que van al mundial te están quitando 14 perdón con qué juegas contra el Alali porque porque estás porque estás de acuerdo porque está en tu fabulación de la expansión que ganaron oye ya les volvió el internet a Chuy y a Mario adelante es que nos cambiamos de lugar ahora entonces tenemos que pausar oye no si van al si van mundial Pizarro no pues que puede cualquiera eso es definitivo Chuy eso yo no sé qué te sorprende cualquiera puede ir a la selección mexicana este oye pero es que me dices dan palabras mayores que me digas Pizarro va a la selección que ha hecho estamos de acuerdo que que ha hecho no ha hecho nada para ir a la selección oye pero vi un número vi muchos números que si estaba viéndoles sin nombres pero básicamente creo que los convocados no son tantos digo si trae material de Monterrey pero los que les realmente podía doler cuáles adolecer cuáles serían porque vi muchos mira se estaba manejando incluso que Monterrey ya había ya había platicado con la federación y con Tata Martino y Tata Martino pudiera no 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 contemplar a los jugadores de rayados pero no es el caso de las de las elecciones extranjeras que en este caso es Colombia Chile Paraguay Argentina que ellos sí o sí tendrías que ceder a los jugadores ellos no van a a doblar la manita ellos no van a ceder los vas a tener que ceder y la participación de los jugadores va a terminar el día último de 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 enero viajarían a Qatar para el día 2 3 pero el partido de Monterrey es el día 5 al momento de que tú haces un viaje de esa magnitud obviamente el jet lag y el cambio de horario y ese tipo de situaciones a cualquier persona a cualquier jugador por mejor recondicionamiento físico que tengas te pega prácticamente estarían descartados por el partido de 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 Alali que es el día 5 y lo pudi si si todo sale bien lo y y Monterrey avanza la siguiente ronda ya te ya los podrías contemplar para el partido contra contra Palmeiras y donde no me vas a mentir Henry pero yo creo que lo que deben hacer es primero la patria déjame leer los comentarios de la gente porque nos está acompañando desde el inicio de la transmisión muchas gracias por acompañarnos ahorita que están jugando los tigres vamos a estar platicando también de esto 8 con 42 minutos saludos a Juan Pablo Mireles el tigre saludos muchachos buenas noches dice saludos para Alfonso Adán Garza Martínez gracias por acompañarnos mi hermano dice Juan Pablo Mireles Michui se contagió y ese a Mario como todo rayado quiere ser lo que hace papá saludos Diego Martínez y el productor dice tienen cara de crudos los velos en casita y sin salir Roberto Carlos Sepulveda Duque dice que tiene Michui Martínez de oro saludos a Gabo Prado que nos está viendo y que la próxima semana nos va a estar acompañando en el Tabernabéu dice Johan Reyes huele a infidelidad de chui a hincha así no se puede creer en el amor que estaban haciendo que los dos salieron positivos Juan Pablo Mireles dice no Mota dice Rubén González donde estás Mario donde estás Mario Juan Pablo Mireles necesita un refuerzo pero en la directiva y el técnico ya lo comentaba Henry Natalie Treviño dice saludos a todos Henry haz tus apuestos de que Tigres hace tres contrataciones antes del mundial de clubes yo te apuesto que el Monterrey cambie de técnico después del mundial de clubes saludos a Yulia Laniz dice saludos y Martínez muy buen comentario de Tigres cumpleaños un abrazo y un beso felicidades Andrés Escalante dice saludos trae puro chicharrón el Henry saludos a Jonathan dice Gabo Prado Alex Román saludos a Alex mi querido Leo gracias por acompañarlos Juan Pablo Mireles nuevamente dice Rodro y aparte prendan las veladoras para que el factor COVID no les pegue entre tanto viaje y partido tiene muchas razones oye se nos está olvidando y ese factor no nada más es para Monterrey va en general incluso bueno pero Monterrey que sus jugadores aparte que están viajando en México van a hacer viajes con selecciones van a viajar hasta Medio Oriente o sea quien tiene más posibilidades y luego sale en cualquier momento salen jugadores contagiados incluso podemos poner ejemplo Monterrey salió en esta semana Gallardo y Pizarro con tema de COVID Tigres también salió con tema de COVID fue Diego Reyes el que tuvo COVID Aquino también tuvo tema de COVID entonces son factores que se van a ir moviendo durante semana a semana y desafortunadamente es algo que no se tiene control porque ¿qué estrategia Monterrey debería de utilizar para poder tener a los jugadores en mejor momento porque no puedes hacer una burbujita ¿por qué? porque tienes jugadores de selección y como tú comentas los viajes la interacción con otros jugadores que hay riesgo si hay riesgo ahora ¿qué va a pasar en el momento de que tú te subas al avión y salga positivos? no te van a dejar subir al avión te vas a tener que quedar y son de aquí y allá no es México allá te van a encerrar en un hotel y te van a encerrar por una cuarentena aquí te dicen que tú al momento de que te infectas tienes 7 días para que te dé negativo ya puedes funcionar aquí en México pero estamos hablando que allá son otras leyes otro sistema señores si el presidente creía que era una gripa ¿qué sentimiento te deja esta situación Rodro? honestamente con esta situación de rayados se vayan 2 o se vayan 4 o se vayan 8 ¿qué esperas tú de rayados para el Mundial de Clubes? igualmente la pregunta para Henry yo te voy a decir que espero yo no espero que superen la actuación de Tigres yo no espero que rayados yo deseo que rayados llegue a la final honestamente me encantaría ver a rayados a la final de verdad me fascinaría ya que la ganen o no bueno pues ve contra qué equipo te vas a enfrentar y vamos a ver quién lo quiere más pero que lleguen sería ya de por sí un mérito extraordinario y más después de que lo logró Tigres y dices bueno después de que me pusiste el ejemplo al menos logré lo mismo que tú pero con todas estas bajas pero yo la verdad no espero mucho mira o sea qué esperas después mira es que todo el desastre empezó desde el diablo Fernández de un o sea por por no querer solucionar o atender las necesidades de toda una institución de todo un equipo de toda la afición se limitaron a solucionar la terquedad de una sola persona entiendo y todo lo que se está haciendo desde que desde que sucedió eso es la voluntad de una sola persona o sea toda la era de Aguirre es la historia que el diablo Fernández nos vino a contar y desde ahí está mal todo esto muy bien ahora qué se espera qué esperas tú como aficionado rayado como aficionado rayado tanto se sacrificó o tanto se buscó esta participación porque el torneo pasado Monterrey le apostó o Monterrey buscó la Cucachampions a más no poder incluso terminaron cediendo en la liga terminaron sacrificando partidos terminaron en el lugar número 21 perdón 21 puntos entonces sí entonces sí entonces sí entonces sí el Mundial de Clubes prácticamente es un objetivo que se está buscando es un espejito es un espejito es un es un mejoralito si lo quieres decir así pero yo te lo dije es un mejoralito pero tiraste la liga el torneo pasado quedaste en el lugar número 9 de la tabla general con este equipo con esta nómina tienes una nómina de 87 millones de euros tienes el el técnico mejor pagado de la de no solamente de México sino yo creo de toda América para hacer 21 puntos en una liga ok entonces estás pensando en el Mundial de Clubes compruébame dame dame número para poder sabes que creo que sería un éxito para FEMSA si regresa el Mundial de Clubes independientemente de cómo le haya ido aunque sea paupérrimo pero que regrese con un patrocinador de una criptomoneda con eso FEMSA ya se da lo logramos lo logramos ya qué razón tenías Chuy qué razón tenías van al Mundial de Clubes nada más a pasearse nada más a eso van a ir pues lo mismo que el que fue Cerdoy diciendo que le iban a renovar al Tuca y abracito y dándole la mano y paseándose con el Tuca y agradeciéndole al Tuca y regresaron yo lo dije pero Henry lo remató no hay planeación no están haciendo planeación no hay jugadores necesito esta plantilla de partido mínimo dos o tres jugadores para ir al Mundial de Clubes yo sé que lo hago en forma de burla pero sale al final de cuentas van a regresar no van a ir ni siquiera por el asiático pero es porque solo se está complicando el club de Club Monterrey solo se lo está complicando no soy yo yo no juego yo no le meto a Punefori solo se está complicando son las hormigas empleadoras lo que tú viste el sábado te da para pensar en algo más tú como rellado Rodro tú como rellado ando ahí a ver a ver antes de dar mi comentario le cedo yo la palabra a Pechofrío a ver qué apodo nuevo nos va nos va a deslumbrar en este momento porque su nivel de participación solamente cinco puntos de participación ¿qué pasó Mario? adelante ¿dónde? pues ya te estás cazando a Pechofrío está viendo fútbol le están indicando algo a Pechofrío no se le ven y pierde como una de aquí fuera ¿verdad? no me digas que los juegos de tigres ya se están arrayadizando te voy a decir a Pechofrío no lo estás viendo porque lo que estoy viendo yo es mejor de lo que esperaba porque han estado tomando la puerta así está llegando tigres oye ¿quién lo está viendo por Fox y quién lo está viendo por Televisa? chui por Televisa porque se me hace que lo está viendo con los porristas de tigres y Mario Fox oye Azteca también lo trae yo no lo busco no lo busco una app que me lo dicen en inglés esa fue la excusa para no venir ¿verdad? jamás primero el programa jamás un saludo a oye Javier Carrillo que siempre nos ve este ahí antes de que se nos pase siempre nos está viendo y es tigre también a morir de los que sufren oye Chuy como pecho frío como rayado sufre chuy qué casualidad qué casualidad que te dio COVID exactamente el miércoles que jugaba tigres a las 8 de la noche en el momento del programa qué casualidad ¿verdad? no por eso yo mandé a la jefa Sofía mi examen no 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 yo estaría ahí sentado al lado de mi hincha no sabes cómo te extraño mi chuy no me ha abrazado no me ha abrazado pero yo lo abrazo aguas chuy aguas caballeros pues bueno en tres semanas ya viene el mundial y rayados presentó un posible jersey pero el mundial lo tenemos en pantalla producción adelante vamos a ver cómo me deseo a ver qué tal ay ojalá sea como el que acaban de presentar el de lo manejo que eres madre santa es el que anda circulando en redes sociales de dónde salió Mercedes nadie sabe sabes por qué no la compro porque si yo fuera Mercedes Benz por qué habría que malbaratar mi marca con este rayados con el de rayados del 2022 o sea si fuera otra época te la creo pero ahorita si yo fuera Mercedes Benz por qué pondría mi marca en este uniforme yo por eso no creo que ese va a ser el uniforme esa es la duda de dónde sale Mercedes Benz porque que yo sepa no es un patrocinador activo ahorita si eso es verdad FEMSA le metió un autogol olímpico a Mercedes Benz porque en teoría debería ser Codere que es el que está circulando por todos lados hubo que también sabemos que en el mundial pasado de clubes cuando Monterrey participó traía el Oxxo ahí en el pecho pero carta blanca el otro del pasado de las anteriores de las anteriores yo también tengo duda me gusta el diseño pero tengo duda por ese patrocino de Mercedes Benz parece a esa la verdad está muy está muy bonita y que haya XL carnal para que jueguen contra los XL para gente pero estoy entendiendo que Mario le gusta la playera si Mario está encantado con la playera del Querétaro Rayados que bonito que bonito homenaje de Rayados a Querétaro entonces con eso tengo yo mis dudas del gusto de la playera de Mario por eso se me hizo una falta de respeto que desaprovecharon la oportunidad de rendirle o sea de hacer el círculo completo de rendirle ese homenaje al Querétaro y haber jugado con ese uniforme dado que Querétaro jugó de blanco o sea era perfecto para que Rayados le rindiera ese homenaje al Querétaro y hablando de Querétaro porque te confundías como les fue contra Querétaro oye nada más rápidamente comentario de la gente dice Javier Carrillo buen programa el día de hoy dice Vic Mendoza chicharrón puro chicharrón de las ramos arriba mis pumas de albañiles brasileños dice Diego Marcelo saludos al villamelón de Caleb Salinas Juan Pablo mireles dice el nuevo apodo de Mario es Pechomicron dice Johan Reyes perdonará a Chuy eso lo veremos en el próximo capítulo todavía no me abraza todavía no me abraza hizo la finta amagó amagó deja que me abrace y hablamos ahorita la mata con el pecho y la domina y aquí nos vamos al tabernáneo por unas cervezas y ya ya vemos qué onda pero hablando de Querétaro de Rayados ahora sí Rodrón yo quiero que te explayes quiero que escupas tu veneno yo quiero que saques todo lo que trae tu ronco pecho después del partido de Rayados frente a Querétaro primero te traduzco lo que te acaban de decir te están dando la oportunidad de que defiendas lo indefendible oigan o justifícalo y justificarlo estamos viendo que aquí en la mesa son dos y medio contra uno y luego Mario que es el que me apoya se contagia pero bueno oye analizando el partido de Monterrey contra Querétaro un resultado que es cierto es indefendible un 0-0 de local contra Querétaro una nómina que es de 87 millones de euros contra otra que vale 22 viendo el partido yo detecto dos errores puntuales en el esquema de Monterrey primero al momento de que Javier Aguirre juega con línea de 4-3-3 está buscando un mayor dinamismo pero al momento de colocar a Maxi Mesa como interior por derecha pierde mucho tránsito en la pelota Maxi Mesa es un jugador que juega mejor como enganche o como exterior ese es el primer punto pero al no tener a Luis Romo que tuvo COVID Pizarro que no ha entrenado y ante la salida de Charly Rodríguez que a final de cuentas fue el cambio ese es un punto importante de Monterrey segundo el tema de el tema el tema el tema el tema el tema de Dubé Mergara que que sigue sin lucir sigue sin ser un jugador de profundidad tiene solamente una jugada y esa se la hemos visto en 4-5 partidos y no sale no sale de esa que viene viene por la banda hace el recorte cambia de pierna y le pega es la única jugada que se sabe es la única jugada que se sabe y los contrarios ya le encontraron el modo ya le encontraron la manera y a final de cuentas Monterrey pierde ese punch otro tema importante el caso de Jansen que habíamos visto o lo habíamos comentado aquí en la mesa que Jansen no había tenido participación no había tenido una pretemporada completa se le dio en esta etapa y vimos a un Jansen intrascendente un Jansen perdido entra en el segundo tiempo Funes Mori y vimos a un Funes Mori resbalándose cayéndose eso no cambió y el último factor que también determinó el empate de Monterrey que falla Monterrey Monterrey tuvo 25 jugadas de peligro 8 fueron al marco no cae ningún gol pero también la participación del portero de Querétaro que fue importante que es Washington Aguerre que tuvo un buen partido lo que yo noto en Rayados haciendo gracias por tu análisis muy completo porque incluso estábamos viendo que lo que estabas comentando lo estábamos viendo en pantalla Rayados sigue adoleciendo del gol Rayados sigue dependiendo demasiado de una sola persona para hacer gol ni Jansen ni Dubán ni Maxi nadie más comparte esta responsabilidad con Rogelio Funes Mori y sigue Rayados adoleciendo de un factor muy importante porque después de todo para eso se juega o sea no anota gol no anota gol te tengo un dato yo me quejaba yo me quejaba de que los Rayados hacían décadas de 12 años pero ya entendí porque Rodro dijo 2 puntos y se aventó como 7 entonces dijiste 2 puntos importantes y te aventaste 7 que lo bueno hay que profundizar hay que profundizar hay que ser profundos y analíticos no fueron 2 fueron como 5 oye tengo un dato interesante Chuy compañeros y esto es algo que duele esto es algo que duele y ahorita rápidamente al rayado en general fíjate la cara la cara de Mario que le está doliendo el tema oye en los últimos 10 juegos de rayados Monterrey tiene 2 victorias 5 empates y 3 derrotas en casa en general los últimos 10 partidos tiros a gol por partido contra León fueron 21 6 al arco Gallos fueron 15 8 al arco Necaxa fueron 11 tiros 1 al arco América fueron 15 5 al arco y ganó 1-0 San Luis 9 tiros 5 al arco América 8-2 y luego Cruz Azul fueron 9 tiros al arco 9 tiros en general 5 al arco ganó 4-1 esa ha sido la mejor efectividad de Monterrey que ha tenido en los últimos partidos y los últimos 3 que son contra el Atlas de ida 7-7 tiros 1 al arco el de vuelta fueron 7 tiros 2 al arco y el partido contra Querétaro fueron 25 tiros 9 al arco en total son 127 tiros 44 gol y solo 7 goles a favor estamos hablando que y donde está el gol ese es el problema porque si Funes Mori no está si Funes Mori no está en un buen momento los demás se terminan perdiendo y tanto era la solicitud de la afición que me sorprende que la afición tenga más visión que tenga más un punto más objetivo ante una planeación de un equipo que carece de gol y solamente tienes a Funes Mori tienes a Jansen y si no está uno el otro debería de estar pero no está y haces una contratación de traes a Luis Romo traes a Rodolfo Pizarro que no son jugadores de área son jugadores son volantes son medios ofensivos pero no es la chamba de ellos anotar goles la chamba de ellos es generarlos y los que tienen la chamba de anotar goles no están entonces donde está la planeación donde está la inteligencia deportiva adelante Jansen no pues o sea dices me sorprende que la afición tenga como una visión más clara de las cosas de las deficiencias de que se debe hacer que la propia institución ¿sabes cuál es la diferencia? es que ellos son los que están y eso es para lo más que les alcanza eso es lo más que pueden es como decir que la ciudadanía tiene a lo mejor mucha gente de la ciudadanía pudo haber manejado de miles de mejores maneras mejor todo este tema que la pandemia que la pandemia que el gobierno pues es lo mismo pero hazlo a nivel más micro es afición versus esta institución o sea no es una novedad que hay cero planeación estratégica de verdad buenas intenciones de la afición siempre hay ahora estando en el estadio si de por sí no están yendo tanta gente y los que van los callan los que van el suceso que pasó en el estadio mandar a callar a un aficionado que se está expresando la directiva que está haciendo lo divertido oye estuviera indicando al aficionado loco maldiciones esto fue lo que pasó en el juego mira que tristeza ese es un reflejo de FEMSA eso es FEMSA ve como trata las cosas es mala onda que lo callan es mala onda que lo callan Henry Henry no no es FEMSA es huirio es huirio tibio si no definitivamente es algo muy triste ¿cómo tratas hacia esta ocasión? Ornella lo declaró en una entrevista yo prefiero al aficionado elito al aficionado que no se yo quiero erradicar al aficionado que se vuelve fanático o él lo declaró a mí me hubieran callado ahí en el estadio tú crees que me hubieran callado no hombre me saco la playera impresionada y que me saquen él tuvo el error de quedarse callado y asustarse con el policía o la seguridad pero no no te puede callar la gente de ahí de seguridad porque es lo que lo que el equipo te está provocando si tú quieres alentar alienta no importa que estés en ahí los clubes no sé cómo se llama en palco estés donde estés al equipo se le alienta la institución le está a la cual a la afición a mí se me hace a mí se me hace que quito mucho ruido en el tercer nivel o sea si tú te quieres parar van y te sientan sabes que siéntate si tú quieres dictar van y te callan te digo y a mí ya me pasó en un partido contra Veracruz allá arriba en lo último en la fila secta no me acuerdo pero yo no me callé yo dije yo pague un boleto y yo quiero alentar a Monterrey y ya cuando se suponía que en Monterrey andaba bien que estaba Cardona el Pato Sánchez y fueron a callarme y yo no me voy a callar estaba con toda la gente de la vieja guardia de la edición a ti te tienes miedo por eso no te sale a ti no te dicen nada no te ven no sabes que no le digas nada no cálmate no se va a poner al tiro Monterrey el problema no es que quitándote la playera te molestaran en tu casa tu vieja te va a regañar no pero es parte de intención ahí se te olvida todo ahí se te olvidan los kilos de más se te olvidan las estrías de los embarazos todo hay que ver también que hay zonas para eso no sé si yo no he ido al estadio de rayados supuestamente Chuy hincha salieron a declarar o trataron de justificar la acción diciendo que la persona estaba muy cerca del borde y que podían ocasionar un accidente pero a final de cuentas a mi se me hace un intento por tratar de tapar un poquito la situación por tratar de no magnificarla si tienes miedo de que vayan a saltar a ver pon unas redes protectoras para evitar ese problema independientemente de las redes levanta la pared de acrílico que a final de cuentas es una pared de acrílico de un metro veinte y un metro veinte a esa altura difícilmente una persona va a ser contenida por eso ahí te va ahí te va ese estadio no está diseñado para ver el partido de pie si tienes aficionados atrás de ti no los vas a dejar ver el partido también por eso yo justifico de cierta manera el actuar de un sector ahí de los guardias del estadio de sentar al aficionado porque si tienes gente atrás y no lo estás dejando ver el partido van a sentarse a ver el partido tranquilamente es de mal gusto yo no entiendo pero entendiendo la realidad de que todas las bancas a tu alrededor están vacías han visto las imágenes han visto cuántas bancas vacías hay o sea déjalo que se exprese y deja que te alegre un poquito el ambiente y muévete dos asientos a la izquierda y listo ahorita le da palabra pero qué tal chile aficionado de atrás es del Querétaro o es de Tigres pues te haces amigo y compran cerveza que no hay un trombo que vea que aquí se respeta no a mí sí me molestaría si el aficionado delante yo voy a ver el partido voy a analizar el parado táctico del equipo me gusta verlo con semillitas tomándome una cerveza y para que alguien un pelajustán venga se para enfrente de mí y empiece con la camisa oye está la zona de la barra no sé están otras zonas para hacer ese tipo de acciones no para que venga y se ponga enfrente de mí oye pues ya no me dejaste ver el partido qué hago yo le digo al de seguridad no me deja ver y el de seguridad sí le dice siéntate hay mucha verdad en ese comentario que dices pero también te voy a decir algo no sé en qué sección estaba pero se veía que era bastante muy arribita entonces si yo quiero ir a echarles papaya precisamente ese es el boleto que compraría era en la parte de arriba en las primeras filas que dan así o sea la parte de mero arriba no de la parte de mero arriba pero el de mero abajo la sección de arriba la última fila la fila de abajo ya 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 porque ahí se ve ahora yo le voy a hacer ahora yo voy a hacerle como Duilio así como le hizo Duilio con Naguirre voy a decir lo que dijo Pechofrío lo que decía Pechofrío es que a él le gustaría le gustaría ofrecerle tacos de trompo a la persona que estaba parada ¿verdad? esto cuenta como participación de Mario ¿de cuántos asientos vacíos hay? lo mismo pensé y yo me pongo rayado ¿dónde? ahí yo pongo rayado sí sí pero ves alrededor y hay espacio para poder para poder gritar para poder desahogarte no es un teatro no es un cine es un lugar donde puedes echar desmadre donde puedes gritar donde te puedes desestresar y crees una persona que tanto puede que tanto puede si dicen terren terren y ves un terren o sea va a ser muy rápida la porra entonces tigres empecemos con eso porque no quiero tocar la carta de tigres 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 el estudio de victoria a visitar al Necaxa este viernes ya el 14 a las 9 de la noche el estudio de victoria y tigres el próximo sábado 15 de enero recibe a los camonteros de Puebla aquí en el Uni a las 7 de la tarde en los encuentros de la jornada 2 y en este momento todavía tenemos en vivo al juego contra Santos que yo quiero hacer un paréntesis a mis amigos de Torreón no es clásico para que me empiecen ¿verdad? no es clásico lo que hiciste es aprovechar de dar el contemón sí, sí, por favor por cierto ¿cómo va el partido? cero, cero pero tigres ha llegado bastante me extraña bastante así como rayados también 25 tiros al marco en el área chica cero notaciones sin payola, papá sin payola tigres va a ganar porque ha estado llegando mucho me sorprenden de mucho cómo está llegando nuevamente quiero recordar a las personas que participaron la semana pasada con nosotros para ganarse esta convivencia con nosotros en el Tabernabueo va a estar la próxima semana comentando y en el programa con nosotros Gabo Prado y Luis Arias nos van a estar acompañando la próxima semana en el Tabernabueo entonces para que se pongan listos ponte de acuerdo con alguien Gabo Prado pues ya se puso de acuerdo conmigo dice que se va a ir conmigo y Luis Arias lo esperamos para vernos la próxima semana pregunta nos va a poner celoso Chuy no creo que se ponga celoso Chuy Gabo es Chiva es la venganza Gabo no me abraza como me abraza Chuy hay comentarios de la gente yo quiero volver reiterar agradecerles por estarnos acompañando durante esta transmisión pues está jugando Tigres y estamos con un ojo al gato y otro al garabato así como Chuy y Mario que no quiso perderse el partido de Tigres hay como lo ves entonces nuevamente gracias a la gente que nos está viendo gracias por comentar y gracias por compartir esta transmisión quiero mandar saludos a Canalizo Canalizo dice saludos a Chuy esperamos ya tenerte en el programa presencial una pregunta ¿no les gusta Guido con Carioca? Guido con Vigoa dice Canalizo Canalizo que si no te gusta Guido con Carioca ¿no te gusta Guido con Carioca? a mi me gusta Guido con Carioca a mi me gusta Guido con Carioca yo Carioca es un jugador que tiene un nivel para estar en Europa y lo tenemos aquí en México si yo creo que estaba yo creí que estaba recordando una escena de no te gusta Guido con con dueña no te gusta de ahí un querido protagonista del fútbol mexicano el fútbol regimontano Johan Reyes mi querido Johan dice es relación abierta a la de hincha y Chuy pues mira ya te diste cuenta ya te diste cuenta que hay algo hay algo hay una chispa entre Chuy y yo Kili de Luna dice saludos Kalev Rayados no tiene ya un chupete alguien que se cargue el equipo cuando en equipo no puede saludos a Kili y bueno yo creo que tienes razón ya falta falta un buen referente en Rayados falta que el valiente diga que está Funes Mori pues ya lo superó en goles dice Juan Pablo se siente de la misma manera de nada sirve tener una nómina de 80 millones si juegas el peor que si juegas peor que un equipo de barrio de barrio los domingos a las 8 llegan todos crudos en especial Jansen Canalizo Canalizo dice saludos a todos gracias muy bien oigan ya se nos está acabando el programa nada más rápidamente tenemos tenemos menciones Chuy Kalev antes quiero agradecer a Chuy y a Mario que nos estuvieron acompañando durante esta transmisión desde casa honestamente esperamos que se mejoren y este y que la próxima semana ya estén nuevamente vamos vamos a despedirlos a Mario y a Chuy porque ya se les está acabando la recarga del Oxxo entonces adelante últimos comentarios compañeros dale Chuy adelante ah estoy esperando aquel otro bueno pues protéjanse mucho cuídense fue un gusto haber acompañado esta mañana agradezco mucho a la producción a Sofía a Diego y a toda la raza que nos apoyaron para hacer esto posible muchas gracias espero se hayan divertido igual que nosotros y la haya pasado bien estamos aquí por la gente y nos vemos el próximo miércoles en Tabernabéu compañeros de la mesa todos y los nuevos bienvenidos y los que ya estaban también nos vemos el próximo miércoles porque yo salgo de esto ya mañana gracias un abrazo a todos excelente Chuy adelante Mario para cerrar con tus participaciones que hoy fueron poquitas hoy cuentan dobles para que para que estés en la cual hoy cuentan doble ay espérame me tuve que mover porque voy a mover el carro oye sonría para que te veas de perdido adelante Mario estoy caminando porque tengo que ir a mover un cubo adelante gracias compañeros nos vemos el próximo miércoles en el Tabernabéu perfecto antes de despedirnos gente tenemos tenemos menciones claro que sí bueno en punto de las 10 de la mañana recuerden el noticiero matutino y el corte informativo a las 12 en el mediodía no se lo pierdan por favor a través de las señales de Ciber TV el día de mañana en punto de las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía el noticiero a través de la señal de Ciber TV no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y no se pierdan cada transmisión que tenemos mañana jueves de 8 o 9 Nación Viral con el comandante Irán Citlali Carla e invitados ya saben que se pone muy ameno este programa todos los jueves de 8 a 9 con mucho ritmo mucho sabor y muy divertido el programa con el comandante Irán Citlali Carla e invitados Nación Viral hay que recordar a la gente también los domingos a las 10.30 de la mañana tenemos travesías mágicas con la tía Sandy Celeste y también los invitamos a que veas es lunes con Yuli Castillo y El Pollo a partir de las 8 de la noche donde tendrán grupos en vivo secciones y muchos muchos regalos los martes desde la barra con Linda y Rafa ya la saben antes de desde la barra de aficionados para aficionados los martes de 8 a 9 están Linda y Rafa desde la barra de 8 a 9 también aquí por Ciber TV ellos ya tienen información previa antes que nosotros y después los miércoles remata con nosotros bueno no se pierdan nuestro cotorreo financiero con Bomber y Dagago todos los martes y los viernes a través de Ciber TV también excelente muy bien compañeros ya se nos está sacando el programa nada más rápidamente últimos comentarios adelante Henry nada agradecerles a todos los compañeros que estuvieron aquí presentes Caleb un gustazo un gustazo verte nos habíamos estado viendo virtualmente pero no en persona un gusto verte nuevamente virtualmente Chuyé virtualmente oh ya siento que le ando poniendo los cuernos a la gente sin darme cuenta o en fin no muchísimas gracias a toda la gente de producción cuídense mucho que la pasen bonito excelente Henry Caleb gracias por acompañarnos un placer gracias por la invitación aquí le cuidamos el changarro a Chuyo un ratito y bueno todo para el programa de rayados el programa de rayados que húble que húble hoy juega tigres pero el 40 minutos del programa hablamos de rayados eso habla de que aquí es donde hay rating mi estimado es donde hay rating algo pasa y puros infiltrados adelante adelante sabes cuál es el tema Caleb nos dio la respuesta es que no es clásico no es clásico no es clásico es cierto eso es congruencia eso es congruencia por eso vamos a darle chance a rayados hay mucho que hablar de rayados porque va muy mal pero bueno muchas gracias nuevamente Caleb Salinas gracias Henry por acompañarnos también un gusto un placer estar nuevamente contigo aquí en vivo desde la barra solo a la va ganando Santos 1-0 1-0 no hay problema ahorita se le da la vuelta el resto del partido que se sienta como clásico lo bueno es que hay goles saludos quiero agradecer nuevamente a la producción Diego Martínez Edson Johan y Antonio Quintero gracias a todos por acompañarnos por hacer posible este programa gracias Rodro y gracias por supuesto a la gente que nos estuvo viendo durante la transmisión nos vemos la próxima semana en el Tabernabeu no se los olvide en la próxima semana como dice hincha vamos a estar en el Tabernabeu en el Tabernabeu completamente en vivo nos va a acompañar Gabo Prada y Luis Arias ahí van a estar con nosotros acompañándonos para platicar en vivo unas muertas bien muertas ahí en la transmisión vamos a estar y no se lo pierdan muy interesante el programa gracias por habernos acompañado en esta transmisión hubo ahí detallitos por el tema del covicho esperando que Chuy y Mario se incorporen con nosotros la próxima semana y estaremos completamente en vivo gracias por habernos acompañado nos vemos nos escuchamos y nos conectamos el próximo miércoles 8 de la noche desde la barra para la afición no se lo pierda adelante nos vemos Dios los bendiga ¡Gracias!